Pero que llegó a tener una fortuna más grande que la de un terratiniente... La fortuna que ellos tienen es la guita que nos robaron. ¿Entendés? Si una vieja entra a una fiesta con un batón y sale con un vestido de Chanel y un bisón, algunos se los ganó. Esto es lo que pasó en el gobierno de este. Lo que quiso Cristina es ser sobreseguida, obviamente, la causa, la que se denomina la ruta del dinero acá, es lo que estábamos hablando antes. Se opuso Marijuán, Guillermo Marijuán, hace unos días. Quiero hacer un impas. Maravilloso como está laburando el fiscal Marijuán. Está en todas las causas, peleando por los cuatro costados, todas las causas. Y a partir de ahí, obviamente, le dio vista al juez, y el juez que es Casanelo, lo que dijo es que sí, sí, hay mérito suficiente como para seguir investigando. Obviamente está en base a la punta de Olvio de Lobillo, que es Lázaro Báez y, por ende, también la actual vicepresidenta de la Nación. Hay que observarlo a Casanelo igual, porque en los primeros momentos te acordás que era muy lento. Tortuga, no le decían. Acá pasa esto. El mejor ejemplo de que el toro está muerto y le pueden cortar las orejas es este. Cuando Cristina estaba con todo el poder, Casanelo no avanzaba, nadie hablaba, las causas estaban archivadas. Ahora le te van a meterle patas. Están saliendo como... Y porque además agotan los tiempos. Entonces los tiempos, como están tan cortos, tienen que definir situaciones. Ahora tengo una pregunta. ¿Necesita la justicia? ¿Dónde te metes el pelo? Se va a poner pelo. No, no, porque me da un tono de rebeldía el pelo suelto. Suelto. ¿Es necesario? Pregunto. Que la justicia espere en todo, en todo, en la Argentina. Y yo veo con mi abogado. Y yo, ¿metiste el escrito? Y yo, no, tengo tiempo hasta mañana a las 11 de la mañana. Pero metelo ahora. ¿Por qué? Van y lo metes el último día a la última hora. Porque ese abogado tiene 20 clientes. ¿Eh? Ese abogado, como vos, tiene 20 clientes, 30 clientes. Tiene 7.000 clientes. Entonces llegan hasta el último momento de plazo para meter... Pero te tienen con los huevos en la garganta hasta el último momento. No, no, son los plazos que te marca el código de proceso. Te marcan los tiempos ellos. Es de verdad. Ahora la desesperación del cliente no es la misma. Esto es lo mismo que pasa y nadie lo ve con la oncología, ¿no? Cuando alguien tiene un enfermo oncológico, y dice, no, le hice una biopsia. ¿Y cuándo viene? En 20 días. 15 días tarde. Y no llegó... En las semanas a veces. Ah. Le tienen sufriendo. Todo eso tenía que ser expeditivo para la gente. Sí. Tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? Sí. Yo creo que tiene que ver con el miedo de la gente. Está cambiado Casanelo, ¿eh? Te dejó la barba. ¿Tiene más pelo? Está más joven. Tiene como más pelo, ¿no? ¿Te lo cruzaste? ¿Qué rico? Y si la condena a Cristina, lo vamos a ver como Brad Pitt. ¿Qué te parece? ¿Qué tenés vos, mi amor? Por favor. Qué linda que está cada día. Ay, chicos, estoy gorda, como ustedes. Dos empanadas más y... Sí, te los digo. ¿Vos terminás así? ¿Eh? No, pero te quedaban bien. Estabas muy... Ni mover. Tenía los pechos caídos. Nosotros estamos impecables. Por favor, mirá. ¿Qué? 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 ¿Qué querés? El gobierno hoy... ¿De prestigio de qué? ¿De prestigio a mí? ¿Unos videos? Dicen que... No, 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 son de verdad. Y muestra también el corazón que uno tiene en este canal. El director de este canal, Anita y los directivos, la vieron cuando empezó a trabajar acá. Era una escoba vestida. Sí. Maltratada. La queita. Los codos callosos. Un juanete y se lo mandamos a operar, ya gracias a... ¿Qué dijo? Estaba... Venía en chancletas y dijimos, por ese taco no me entra el zapato porque tengo... No, del otro lado.